Los consumidores de Puerto Rico podrán radicar electrónicamente desde hoy mismo sus reclamaciones ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. Así lo anunció hoy el Secretario de la Dependencia en el marco de la celebración de la Semana Nacional de Protección al Consumidor. Y para explicarnos cómo se llevará a cabo este proceso, nos acompaña el titular del DACO, el licenciado Michael Pierluisi. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, claro que sí. Esto es parte de los procesos de irnos atemperando al siglo XXI, ¿no? De acuerdo. Y hoy anunciamos en Cataño tres iniciativas. La primera es que vamos a estar comenzando la semana que viene con la difusión de unas cápsulas semanales de orientación a los consumidores sobre sus derechos. También anunciamos lo que usted mencionó, es la erradicación online de las querellas, dando la opción al consumidor a erradicar sus querellas online. Y es bien sencillo, entra en la página de DACO, daco.pr.gov, ahí hay un botoncito que dice presentación de quejas, le da ahí, se tiene que registrar con su correo electrónico, su información, número de teléfono, dirección postal. Y entonces crea ese usuario y de ahí pues sigue los pasos que dispone, que específicamente detalla un manual de instrucciones que también está en la página de internet, que dependiendo de la querella en particular, hay ciertos documentos que tienen que someter. Bien sencillo. En ese sentido, ¿solamente pueden hacerlo a través de la versión de lo que llaman desktop o pueden hacerlo a través de un móvil? El móvil es el próximo paso. No tengo una fecha exacta, pero ya lo estamos trabajando. Lo ideal sería que aquí a uno o dos meses ya lo puedan hacer en móvil. Actualmente, antes de hoy, solamente lo pueden hacer yendo a la regional físicamente. Ahora pues tienen la opción de, además de ir físicamente, pues pueden hacerlo online en desktop. Una vez se erradica esta querella, ¿se le puede dar seguimiento? ¿Se puede ver quizás alguna parte del trámite, como ocurre por ejemplo en la rama judicial, que se ve algo del trámite? Pues actualmente, sí, lo pueden ver, bien parecido a la rama judicial, los casos que se erradican desde noviembre de 2016 para adelante. Y ahí puedes ver, entras en consulta de casos, le das a consulta de casos, después le das a querella, y ahí puedes ver los casos, puedes ver en qué etapas se encuentran, si está ante un juez, si está ante un mediador. Le da mayor información a la ciudadanía que antes de ordinario pues no tenían. Exacto. ¿Hay un inventario de la cantidad de querellas que están pendientes en DACO o eso es algo que usted está en proceso de determinar? No, no, hay inventarios. El número, si no me equivoco, debe estar alrededor de dos mil y pico de casos pendientes. Se le puedo dar los detalles, pero sí, eso me llega todos los meses. ¿Tiene alguna meta de que esas situaciones se vayan solucionando en menos tiempo de lo que ocurre? Sí, bueno. La tercera iniciativa que anunciamos el día de hoy fue que recientemente implementamos una política administrativa de administrar las regionales de forma como un todo, como lo que es, un departamento de DACO. Antes se daba el escenario que tú tenías un juez administrativo de una regional que podría, en promedio, se le podría estar asignando 10 casos al mes. Y a lo mejor otro tenía demasiado. 60. Y entonces, como empezamos esto, es que cogimos la regional con más carga de trabajo. Y supongo que debe ser la zona metropolitana. Sí, Bayamón. Entonces, tomamos 500 casos de Bayamón y los repartimos a las demás regionales. Porque hay regionales como Bayamón, que no van a basto, y hay otras regionales que en verdad tienen la capacidad de trabajar más. Y estamos trabajando con eso. Y entonces se distribuye equitativamente el trabajo. Es correcto. Así que, al hacer eso, agilizamos los procesos, particularmente los casos, y más los casos pendientes. Las personas que deseen radicar una querella, en la página del DACO lo pueden hacer. Sí. Y al igual que pueden presentarse físicamente en la regional, y también pueden llamar al 311 para información. ¿Eso conlleva el pago de algún derecho a través? No. No, ninguno. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Y éxito siempre. Gracias. Amigos, pasamos con Ramón.